¡Suscríbete al canal! Ya que este será un nivel cortísimo una vez más Pues bueno Vamos a hacer las dos versiones El nivel infinito ¡Hostia! ¡Es un nivel de Joe Lara! ¡Ja! ¡Es un nivel de Joe Lara! ¡Por la cara! Bueno, será muy corto igualmente Así que me da igual ¡No time count! Ah, bueno Pues vamos a hacer esta versión y ya está No me interesa que se cuente el tiempo Lo revisaré fuera de cámara Y si la versión que cuenta el tiempo Tiene cambios sustanciales Pues la haré también Si solo tiene el cambio De que el tiempo cuenta La versión Posterior a esta, pues Esa versión no la haremos, ¿vale? Solo voy a hacer la otra versión Si hay cambios en gameplay Si no, no Bueno, pues espérate Esto puede ser un nivel más serio Que los otros Uh, me ha sacado una foto Este sí que puede ser un nivel más serio Vamos a ver Es un nivel de Joe Lara, tío Bueno, la torcha se ha acabado, ¿no? Supongo ¿Qué coño? Mira, hay buzos Qué guapo Es como una carrera, tío Uy Bueno, creo que haya mucho más, ¿no? O hay un puto bobo de pruebas ¿Fue un ambulismo? Ah, pues sí No 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 Que no, coño No, 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 no Ah, esto es lo que te hace empezar el tiempo, ¿no? Hostia, no puede ser Ah, vale La cámara cambia cuando te desestabilizas Menos mal Bueno, también puedes hacer el salto, creo Es un nivel muy clásico Ahí está Vale, aquí sprint Esto en la versión con tiempo es para activar el tiempo, supongo Vale, es en plan los Juegos Olímpicos, ¿no? Uy ¿Qué? ¡Ah! Ah, ah, ah Hay una barra atrás A ver, pero con la cámara esta, tío Hostia, la idea de este nivel está de puta madre, guau La idea de este nivel está muy guapa En plan unos Juegos Olímpicos controlando a Lara Croft Con diferentes pruebas Esto me lo huevo Claro, y lo normal es que tengas un tiempo para hacer las pruebas, ¿no? Por eso hay dos versiones A lo mejor hacemos las dos versiones y todo Aunque espero que el nivel no sea muy largo ¡Ah, ah, 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Agárrate, ¿no? Oh. ¿Qué haces? Bueno, esta es la peor prueba por ahora, la más aburrida. ¿Qué? Ah. Solera subir el resto. ¿En cuántas más Quedan, tío? ¡Otra carrera! ¡Hostia! Pero ahora a pie Es un dragón y todo ¿Y yo no puedo o qué? Ah, vale Yo en la 4, ¿no? ¡Mira, Curtis, colega! ¡Dios mío! ¡Todo follado! No sé ni cuál es mi carril ya Volaría en la ambientación, en plan El público lanzando vítores o cosas así Vale, al final A ver cómo es la versión con tiempo, ya por curiosidad ¡Hasta la próxima! No, no, no. Vamos a verlo, venga. Que me imagino que el tiempo solo contarán las pruebas, no en todo momento. Yo, aunque la escalada es súper aburrida, uff. Repetir eso me cago en la puta, vaya... vaya faena. Pero bueno, venga, como el nivel duraba muy poco... No sé, lo voy a repetir. Nivel de Joe Lara, tío, camuflado, pero el nivel de Joe Lara es esto. Bueno, lo del tiempo no es eso, parece. Ya, pero no creo que sea viable ganar a Curtis, eh. Joder. Parece que yo voy por la calle 4 todo el tiempo. Así que la calle 4 es... No, la 4... ¿Es esta? Sí. Pues yo no veo ninguna diferencia por ahora. Yo no veo ninguna diferencia. A lo mejor te cuenta el tiempo al final de todo el recorrido y no ahora. Para mí que va a ser eso, eh. Para mí que te cuenta el recorrido al final de todo. ¡Oh, coño! Vale. Esta es la más divertida, en mi opinión. La de la barra y... Miren, las cosas estas de tiza que te pones en las manos para no resbalar. Mola. Mola el detalle ese de las tizas ahí. ¡Uy! ¡Fuck! Vale. Me estoy reventado hoy, tío. No, ayer cuando grabé el... El nivel de... No. Ayer cuando grabé el nivel de cristal estaba de putísima madre, tío. Hoy últimamente parece que solo puedo grabar por las noches madrugadas. Pues nada. Porque en algún momento tendré que hacerlo, ¿no? No es mi hora predilecta, pero... Es lo que toca. Vale. No hay ninguna diferencia, entonces. Solo que el tiempo te cuenta al final de todo el recorrido, imagino. Habrá alguna cinemática o algo. Alguna testing en la que te cuente el tiempo que has tardado. Haciendo... Haciendo todas las pruebas en conjunto. Y se acabó. Es una tontería, entonces. La diferencia entre un nivel y otro. Es una tontería. Después de esto tengo muy claro que mañana o descansaré o grabaré una cosa suelta y ya está. Tengo que preparar mil millones de vídeos, de TRL. Así que bueno. Voy a tenerme que poner el mono de trabajo, eso luego. Aunque por lo menos sabemos que el autor es japonés. Y de Japón no hay demasiados niveles. Y que los niveles están emplazados todos estos que he grabado hoy en el año 2022 en una fecha muy concreta. Eso está bien. El lío va a ser que hay algunos niveles de categoría en F y luego hay otros que no lo son. Este por ejemplo es Joe Lara. Hemos grabado uno de City, otro de Cave, otro de Barco también. En fin. Vale. Vale. Quedó la prueba de la carrera a pie y se terminó este TRL y se terminaron todos los niveles Alfonso. De puta madre, tío. Voy a ir despidiendo ya porque quedó la carrera a este y se acabó. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Pues este autor queda completado no sé cuántos años después de haberlo descubierto y de que lanzara su nivel de debut, que fue el de Zipangu. El Curtis tiene velocidad de crucero que yo no sé cómo coño le alcanza. Es alucinante lo de este pavo. Pero qué guapa está la idea de unos juegos olímpicos. ¡Ah, míralo! El Time Conunt es aquí. En el final. Pero vamos, es una gilipollez. Es para saber qué tiempo haces solo en la última prueba. En el resto no importa. Adiós.